En la Comunidad de Madrid ha sucedido un hecho gravísimo y yo desde luego no me puedo quedar de brazos cruzados. He de saber hasta el final qué ha sucedido y por qué se ha subido un contrato inexistente, un contrato falso, a un portal de contratación. Una vez que unos periodistas determinados se han hecho con él, se ha descolgado, se ha movido para perjudicar, o desde luego eso es lo que han conseguido, intentar perjudicar la imagen de un empresario que lejos de haber tenido ningún negocio con la Comunidad de Madrid ha ofrecido voluntariamente muchísimas plazas de hoteles para sanar y para cuidar a profesionales sanitarios y por supuesto también dañando mi imagen. A mí nadie me ha dado ningún tipo de explicación hasta la fecha de qué pasa y sobre todo, insisto, es que por la imagen de la Comunidad de Madrid, por la imagen de esta persona y sobre todo porque tenemos que demostrar que somos una Administración segura y fiable y que esto ha sido anecdótico, necesito saber, anecdótico porque no ocurre normalmente evidentemente, necesito saber por qué se ha subido un contrato que no existía, por qué se ha manipulado, por qué han sucedido estos hechos y desde luego yo lo voy a investigar hasta el final porque es gravísimo, es gravísimo y es un delito mover esto y hacer esto. Gracias.